Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Daniel Ditúrbide exhibe a Carmen Aristegui en Twitter, y usuarios le dan con todo. La tarde de ayer, Carlos Loret de Mola, uno de los periodistas y conductores de noticias más importantes de México, anunció en su cuenta de Twitter que, después de 20 años, dejaría de formar parte de Televisa. Sé que es una decisión difícil tanto para la empresa como para mí y por eso agradezco mucho el apoyo y la libertad que tuve durante 18 años para construir y dirigir los espacios noticiosos que encabecé. Horas después, la televisora de la Jusco dio a conocer que Daniel Ditúrbide comenzará oficialmente a conducir el noticiero matutino Despierta a partir del próximo 2 de septiembre. A pesar de que Daniel cuenta con una licenciatura en historia y un gran perfil como periodista y corresponsal, se reavivó la polémica por el caso de Frida Sofía, quien supuestamente era buscada por rescatistas en el colegio Rexamen que se derrumbó en el terremoto del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México. Carmen Aristegui publicó una nota sobre el cambio ocurrido en Televisa, agregando el controversial caso de hace dos años. En el lugar de Loret quedará Daniel Ditúrbide, la reportera de la televisora que comunicó la historia de Frida Sofía, la niña que nunca existió, publicó en sus redes sociales. Ante este hecho, Daniel respondió pidiendo seriedad por parte del portal y acompañando el mensaje con una imagen de una parte de la noticia y una captura de pantalla en la que se puede ver que su colega también informó sobre el rescate. Dichas declaraciones provocaron que la mayoría de usuarios de la red social comentara que Ditúrbide solo buscaba desviar la atención del caso de esta niña, exhibiendo a Carmen. En abril de este año, Daniel expresó todo lo que aprendió tras el escándalo que vivió y que marcó de manera negativa su carrera. Muchos de ustedes quizá recuerdan el incidente ocurrido en el colegio Enrique Rebsanen, desde el cual me tocó reportar lo que ocurrió ese terrible martes y los días que le siguieron, y donde recibí información por parte de las autoridades. Mencionó que actualmente el periodismo se enfrenta a varios riesgos ya que existen noticias, y dijo que en ese momento no era tan sencillo obtener datos verídicos ni acceder al lugar. Ese día yo aprendí cosas que me llevaron a ser mejor en mi profesión, pero sobre todo en lo personal. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos.